Bienvenidos a este espacio denominado Radio Varesequillo, grima ideal, 17 grados, la temperatura ideal para una cucharita con tu amado, se tira un pedito, abrí el edredón, compartí ese pedo. El gano de Cali Dereo, barajo. Más carnaño lo que vuesta es el pedido, eso es tu trabajo, pi cinco minutos, te salgo. Arrancamos, arrancamos, arrancamos una edición más aquí de Radio Varesequillo, pedimos disculpas por la falla técnica que tuvimos recién, Y por sobre todo aquí con toda la parafernalia de siempre Y la mejor onda, arrancamos en Radio Barcequillo Y estamos más armados que nunca Más armados que Curupico Viagra A ver, a ver, a ver ¿Querés estar bien armado? Ya no te ayuda ni tu mano Te garanticemos tres tiros y el resto volaré Sí, sí, sí Otra música, música, música Bajamos, bajamos Eso Y seguimos aquí por sobre todo con Radio Barcequillo Queremos agradecer a toda la gente que se pueden encontrar Con nosotros Que mucho llueve, Michelono, este fin de semana Ha llovido, ha llovido Pero más llueve aquí en la cabina Si llueven los mensajes Y por sobre todo ingresamos al mensaje de la nota de voz Vos que estás ahí escuchándonos Escribilo, enviando tu nota de voz Sí, sí, que aquí lo vamos a escuchar en Radio Barcequillo Ahí está, la primera nota de voz Escuchemos Señoras y señores Impresionante la degeneración que hay por las calles Palito con palito, rosquita con rosquita ¿Dónde vamos a ir a parar? Así no nos vamos a reproducir ¿Qué nos pasa? Que pase la balanza, señoras y señores Bendiciones Michelono, ¿qué solución le damos aquí a esta oyente? A ver, miremos Desemputir te quita el picazón del aterisco De forma sutil, desemputir Y sea más dulce que el limón sutil En realidad esto parece una epidemia Cada vez son más y crece, crece Y se hace viral, por supuesto Se hace viral Radio Barcequillo Que le gusta a toda la gente Gracias a toda la gente de Barcequillo Que nos escuchan Y por sobre todo a todos los patrocinadores Que hacen posible Que esto crezca Con motivo Hollywood ¿Sí, Michelono? Michelono, estamos presentados por ¿Qué nos presenta? Muchas gracias Funeralguen los motocas Compran el cajón al condado Y que vendimos la moto en cubotas Funeralguen los motocas Si hoy no te morís Mañana ya te toca ¡Ja, ja, ja! ¡Música, música! ¡Eso! Ingresamos al bloque de los llamados A ver, tenemos un oyente en línea Hola ¿Qué tal? Por favor, corten la señal De su radio pirata Porque si usted se pone a pensar Dos de cada tres aviones que caen Son por culpa de su radio comunitaria Ya haré ¡Se cortó! ¡Se cortó, le amado! ¡Qué penoso! ¡Se cortó, le amado! ¡Michelon! ¿Qué podemos hacer para que no se corte? ¡A ver! Él te cortó penosamente Si no quiere que se te corte Él corta vos primero Cuchillera Si alguien te corta A mí que me importa ¡Ja, ja, ja! ¡Música! Oye, capullo A todos los quiero igual Y estamos, estamos Lastimosamente Somos precoces Y ya hemos terminado Sí, sí Una edición más aquí De Radio Marsequillo Agradecemos a todos Por su preferencia Y nos despedimos Nos despedimos Con los ídolos En carnazenos Ellos son el grupo Comando con K Haciendo el tema Carpintero de ley Para todo el país ¡Suena! ¡Uy! Soy, soy Un carpintero de ley Ley Me gusta ir a la fiesta Me gusta tomar cerveza Pero más quiero grabar Soy, soy Un carpintero de ley Ley Me gusta ir a la fiesta Me gusta tomar cerveza Pero más quiero grabar Busco ir a la fiesta Nos does ¡ Distribuyo!